Superpoblación, guerras, escasez de recursos, contaminación ambiental, los problemas globales que la humanidad enfrenta no se limitan solo a estos. De hecho, lo que estamos viviendo podría ser apenas el comienzo de desafíos muchos mayores. La situación actual en la Tierra nos está llevando a considerar la necesidad de buscar un nuevo hogar en el universo. ¿Es posible que la solución a nuestros problemas esté más allá de los confines de nuestro planeta? La idea de colonizar otro mundo no es solo una fantasía de ciencia ficción, es una opción que debemos considerar seriamente si queremos asegurar el futuro de nuestra especie. Durante muchos años, Marte ha sido considerado el candidato más prometedor para la colonización. Su proximidad relativa a la Tierra, así como su tamaño y condiciones atmosféricas, lo convierten en un destino atractivo. Ya se están realizando esfuerzos concretos para que la colonización de Marte sea una realidad. Elon Musk, con su compañía SpaceX, está preparando naves espaciales para llevar a los primeros humanos al planeta rojo. Su visión de un Marte habitado no es solo una ambición personal, es un proyecto que podría redefinir el futuro de la humanidad. Sin embargo, en este vasto universo, Marte no está solo en la carrera por convertirse en el nuevo hogar de la humanidad. Un competidor inesperado ha surgido en el horizonte, reduciendo la distancia con el principal candidato. Ese competidor es Titán, la luna más grande de Saturno. Aunque Marte ha sido el foco de atención durante décadas, Titán ha comenzado a llamar la atención de científicos y expertos en exploración espacial. Con sus mares de metano líquido, una atmósfera densa y rica en nitrógeno, y una presión atmosférica similar a la de la Tierra, Titán está emergiendo como una alternativa viable para la colonización. Pero Marte no tiene intenciones de ceder su posición tan fácilmente. La lucha por la colonización de un nuevo mundo está llegando a su punto culminante. Mientras algunos miran a Marte como la próxima frontera, otros consideran que Titán podría ofrecer mejores condiciones a largo plazo. Esta competencia es más que una carrera tecnológica, es una batalla por el futuro de la humanidad. Parece una locura estar pensando en qué planeta colonizar cuando actualmente se nos hace difícil siquiera llegar a la luna con comodidad. Pero la historia de la humanidad está llena de logros que en su momento parecían imposibles. Mientras avanza el tiempo, el desarrollo de nuevas tecnologías hará que la colonización espacial sea cada vez más factible. Pensemos en esto. En 1961 se realizó el primer vuelo de un ser humano en la órbita terrestre. No han pasado ni 100 años y ya tenemos ondas que están más allá del sistema solar. Somos una especie muy joven a los ojos del vasto universo. Creer que la colonización de otros planetas es imposible es limitar nuestra curiosidad y determinación. Las mismas cualidades que nos han llevado tan lejos. Al menos, ese es mi pensamiento personal. Si este tema te intriga, te invito a quedarte hasta el final del video. Lo que verás hoy podría cambiar tu visión sobre lo que es posible para la humanidad en el futuro. Los suplentes. Existen dos candidatos prometedores que, aunque a la espera de ser considerados, poseen un enorme potencial. Si bien Marte y Titán son los principales objetivos en los planes de colonización espacial, es crucial no subestimar otros cuerpos celestes que también presentan características viables para la expansión humana más allá de la Tierra. Uno de estos suplentes es Mercurio. A primera vista, Mercurio parece un lugar extremadamente inhóspito. Este pequeño planeta, el más cercano al Sol, es conocido por sus temperaturas extremas. En su lado diurno, las temperaturas pueden alcanzar los 430 grados, mientras que el lado nocturno puede caer por debajo de los 180 grados. Estos contrastes hacen que Mercurio parezca un candidato improbable para la colonización. Sin embargo, Mercurio tiene algunos secretos que han captado la atención de los científicos. Aunque el planeta está demasiado cerca del Sol, lo que significa que los humanos podrían quemarse en un instante o convertirse en columnas de hielo debido al frío extremo del otro hemisferio, hay regiones de Mercurio que podrían ofrecer condiciones más favorables. En las regiones polares de Mercurio, el clima es relativamente estable y se cree que podría haber capas de hielo. La presencia de hielo indicaría la posibilidad de agua, un recurso esencial para la vida. Estas regiones polares de Mercurio no solo ofrecen una temperatura constante, sino también la posibilidad de agua, lo que las convierte en un destino ideal para los colonos. Además, Mercurio tiene otras ventajas que podrían ser cruciales para la colonización. La abundante energía solar en Mercurio es un recurso valioso que podría aprovecharse para sustentar una colonia. Bajo la superficie del planeta se encuentran grandes cantidades de minerales que podrían ser explotados para construir y mantener estructuras habitables. Una de las ventajas más importantes de Mercurio es su gravedad. La gravedad en este planeta es del 38% de la gravedad de la Tierra, lo cual es aceptable para los seres humanos. Aunque la gravedad es más baja que en la Tierra, es suficiente para evitar los problemas de salud que surgen en entornos de microgravedad, como la pérdida de masa ósea y muscular. En cuanto al campo magnético, aunque el de Mercurio es solo aproximadamente el 1% del de la Tierra, aún podemos bloquear parte del viento solar y la radiación cósmica, protegiendo a los habitantes hasta cierto punto. Esto es crucial para la supervivencia a largo plazo en el planeta. La sonda espacial Messenger ha revelado que la superficie de Mercurio presenta características que recuerdan a un queso suizo, salpicadas de numerosos agujeros. Estos agujeros son en realidad tubos de lava subterráneos, formados por antiguas erupciones volcánicas. Establecer una colonia dentro de estos tubos podría proporcionar una protección eficaz contra la intensa radiación solar y las extremas fluctuaciones de temperatura en la superficie de Mercurio. Estos conductos volcánicos podrían funcionar como un refugio natural, ofreciendo un entorno más seguro y estable para los colonos. El segundo candidato en la lista es Venus. Aunque se encuentra más alejado del Sol que Mercurio, Venus presenta condiciones que lo asemejan a un verdadero infierno. Su atmósfera densa, compuesta en su mayoría de dióxido de carbono, está envuelta en nubes de ácido sulfúrico que ocultan la superficie del planeta. Estas condiciones extremas hacen que la superficie de Venus sea altamente inhóspita para la vida tal como la conocemos. Venus parece una sartén caliente y roja, con temperaturas superficiales que alcanzan los 467 grados. Cualquier cosa en la superficie se tostaría en un instante. La presión atmosférica en Venus es 92 veces mayor que la de la Tierra, lo que equivale a estar a unos 900 metros bajo el agua en la Tierra. Esta presión aplastaría a cualquier ser humano sin la protección adecuada. Sin embargo, incluso en un mundo tan aterrador como Venus, hay algunas áreas donde las condiciones son sorprendentemente similares a la de la Tierra. En las capas superiores de la atmósfera de Venus, a altitudes entre 50 y 65 kilómetros, las temperaturas son mucho más moderadas, con un rango que oscila entre los 80 grados y los menos 30. Además, la presión atmosférica en estas altitudes de 2 a 0.2 atmósfera, lo que acerca más a la presión que experimentamos en la superficie terrestre. Para explorar esta región, sería necesario construir una gran nave espacial o ciudades flotantes que pudieran mantenerse en estas capas altas de las nubes. Aunque este es un proyecto de ingeniería masivo, no es completamente imposible. Sin embargo, los costos serían inimaginables, y se necesitaría una tecnología mucho más avanzada de la que disponemos actualmente. Por ahora, tanto Mercurio como Venus se han dejado de lado como opciones viables para la colonización. A pesar de sus desafíos únicos y sus posibles ventajas, ninguno de estos planetas parece ofrecer un entorno lo suficientemente seguro y sostenible para la vida humana en el corto plazo. Sin embargo, no debemos descartarlos por completo, ya que la tecnología y el conocimiento científico continúan avanzando, y lo que hoy parece imposible podría ser una realidad en el futuro. Marte vs Titán Con Mercurio y Venus temporalmente fuera de juego, es hora de volver a nuestra atención a los dos principales contendientes, Marte y Titán. La competencia entre estos dos mundos para convertirse en el primer hogar humano fuera de la Tierra está en plena apogeo. Marte El planeta rojo ya ha dado el primer golpe en esta batalla. Es un golpe sencillo pero eficaz, su tamaño y masa. Marte es un cuerpo celeste mucho más grande que Titán, lo que en principio podría parecer una ventaja significativa. Un mayor tamaño significa más espacio para establecer colonias y desarrollar infraestructuras necesarias para sostener una población humana. Sin embargo, en esta competencia el tamaño no es lo más importante. Aunque Titán es solo un poco más pequeño que Mercurio, sigue siendo lo suficientemente grande como para albergar a toda la población de la Tierra si fuera necesario. El tamaño de un cuerpo celeste es menos crucial que otros factores, como la gravedad, la temperatura, la disponibilidad de recursos y la capacidad de sostener la vida a largo plazo. La masa de un planeta o luna es un tema completamente diferente y tiene un impacto directo en la gravedad. La gravedad de Marte es de solo un tercio de la de la Tierra, lo que plantea varios desafíos para la colonización. En un interno de baja gravedad, los colonos podrían experimentar problemas de salud graves a largo plazo, como pérdida de densidad ósea, atrofia muscular y complicaciones en el sistema cardiovascular. Estos problemas se han observado en astronautas que han pasado largos periodos en microgravedad. Y aunque la gravedad de Marte es mayor que la de la Estación Espacial Internacional, sigue siendo lo suficientemente baja como para causar problemas similares. Titán, por otro lado, tiene una gravedad aún menor que la de Marte, apenas una séptima parte de la gravedad terrestre. Esto podría hacer que los problemas de salud a largo plazo en Titán sean incluso más graves que en Marte. Sin embargo, la baja gravedad también tiene algunas ventajas, como la posibilidad de que los colonos puedan moverse con mayor facilidad y la reducción de la carga sobre las estructuras y vehículos construidos en la superficie. La distancia entre la Tierra y Marte es otro factor importante a considerar. Marte está relativamente cerca, con una distancia mínima de aproximadamente 55 millones de kilómetros durante su acercamiento a la Tierra. Esta proximidad hace que viajar a Marte sea más barato y más seguro en términos de exposición a la radiación espacial. Además, los viajes de ida y vuelta a Marte serían mucho más cortos que a cualquier otro planeta o luna del Sistema Solar, lo que facilitaría la logística y el suministro de recursos a las colonias marcianas. Titán, en cambio, se encuentra a una distancia mucho mayor de la Tierra, a unos 1200 millones de kilómetros. Viajar a Titán requeriría una tecnología mucho más avanzada y un mayor tiempo de viaje. Sin embargo, la distancia no es el único factor a considerar en la carrera entre Marte y Titán. Titán tiene una atmósfera densa y rica en nitrógeno, con una presión atmosférica en la superficie que es 1.5 veces la de la Tierra. Esta atmósfera densa podría ofrecer una protección natural contra la radiación cósmica y solar, uno de los mayores desafíos para la colonización de Marte. Además, la atmósfera de Titán es lo suficientemente espesa como para permitir el aterrizaje de naves espaciales con un simple paracaídas, sin la necesidad de complicadas maniobras de descenso y aterrizaje como las requeridas en Marte. La temperatura en Titán es extremadamente baja, con una media de menos 180 grados. Este frío extremo es uno de los mayores desafíos para la colonización de Titán. Sin embargo, su atmósfera podría actuar como un moderador, creando microclimas más habitables cerca de los lagos y ríos de metano que se encuentran en su superficie. En cuanto a los recursos, Marte ofrece una variedad de minerales valiosos, incluidos hierro, aluminio y titanio, que podrían ser explotados para construir y mantener infraestructuras en el planeta. Además, se ha encontrado evidencia de la presencia de agua en forma de hielo en los polos, y posiblemente bajo la superficie marciana, lo que podría ser utilizado para sustentar la vida y generar oxígeno para los colonos. Titán, en cambio, no tiene una gran cantidad de metales en su superficie, pero cuenta con vastos depósitos de hidrocarburos, incluyendo metano y etano, que podrían ser utilizados para la producción de energía y la fabricación de plásticos y otros materiales esenciales para la vida en la colonia. Además, Titán está rodeado por un sistema lunar rico en recursos, lo que podría proporcionar a los colonos acceso a una variedad de materiales que no están disponibles en Marte. Uno de los mayores desafíos tanto en Marte como en Titán es el regolito, el polvo fino que cubre la superficie de ambos cuerpos celestes. En Marte, el regolito es extremadamente afilado y puede causar daños a los equipos y poner en peligro a los colonos si se inhala o entra en contacto con la piel. En Titán, el regolito es más suave y menos peligroso, lo que haría que la exploración y la extracción de recursos en la luna de Saturno sea mucho menos arriesgada. Conclusión. En esta batalla por la colonización de un nuevo mundo, tanto Marte como Titán tienen sus propias ventajas y desventajas. Marte ofrece una mayor gravedad, temperaturas más cálidas, y proximidad relativa a la Tierra, lo que lo convierte en un candidato más accesible para la colonización a corto plazo. Sin embargo, Titán tiene sus propias cartas ganadoras, una atmósfera densa que protege contra la radiación, la posibilidad de aterrizar suavemente con paracaídas y la presencia de recursos valiosos como los hidrocarburos. En una última instancia, la elección entre Marte y Titán dependerá de nuestras prioridades y las necesidades a largo plazo. Marte podría ser el primer paso en la colonización del sistema solar, pero Titán podría ofrecer un entorno más sostenible y seguro para la vida humana a medida que nuestra tecnología y capacidades de exploración continúan avanzando. La carrera entre Marte y Titán aún no está decidida, pero una cosa es segura, la humanidad está en camino de convertirse en una especie interestelar, y el primer hogar humano fuera de la Tierra podría estar más cerca de lo que pensamos. Espero que te haya gustado el video de hoy, te invito a ver este sobre la estrella más pequeña y poderosa que conocemos. No olvides presionar el botón me gusta y suscribirte para seguir creando más contenido. Nos vemos en el próximo.